Un total de 50 menores en situación de pobreza y atendidos por las distintas cáritas diocesanas podrán del 3 al 8 de julio disfrutar de unas vacaciones en el entorno del Parque Natural de Doñana. Ello merced al proyecto Fraternidad puesto en marcha por la Hermandad del Rocío y que fue presentado en la tarde de este miércoles por el hermano mayor Juan Antonio García Poferrada y el vicermano mayor Eduardo Ayala. Hemos llamado al proyecto Fraternidad, porque se trata de eso, de que los críos se sientan y vivan como hermanos durante una semana en el Rocío sin tener que aportar nada absolutamente de su pecunio y sí a través de la hermandad y con todas las ayudas que estamos gestionando. Para ello, los coferas de Ceuta han puesto en marcha una campaña para, por un precio aproximado de 60 euros, apadrinar a uno de estos niños de entre 6 y 12 años que posiblemente sea la primera vez que van a salir de Ceuta, explicaba Ayala. El que 50 niños puedan disfrutar de unas vacaciones, 50 niños que algunos no saben lo que es salir de nuestra ciudad en verano para poder disfrutar de la playa, del campo o de jugar con otros niños, para nosotros es una gran satisfacción. Las donaciones pueden hacerse en el número de cuenta de banquia correspondiente a la Hermandad del Rocío y se pueden realizar consultas a través del teléfono móvil 648-642-325. Se trata de un proyecto similar al que ya desarrollan desde hace años otras cofradías rocieras como las de Triana, Sevilla, Gines o Macarena. Los pequeños contarán con personal médico, un equipo de cocineros y otra serie de voluntarios. Un equipo sanitario que también nos acompañarán en estas colonias y luego un gran equipo de personas que van a hacer posible que durante todo el campamento las comidas estén listas, las habitaciones estén mantenidas, la casa... Es decir, un equipo de personas que hemos llamado equipo de cocina y equipo de mantenimiento. Ayala especificó que en cualquier caso se van a realizar estudios sobre la situación de las familias para determinar cuáles son los chicos seleccionados y ha animado a los padres que puedan cumplir las características a que se acerquen sin vergüenza alguna por la hermandad, la sede por cierto en la estación del ferrocarril.